Comerciantes de útiles escolares ya están ubicados en Santa Rosa de Lima para poder comercializar sus productos con grandes expectativas a este regreso a clase 2022. A partir del próximo 31 de enero, los estudiantes regresarán a las aulas para continuar con su formación académica. Y por ello, la venta de los productos escolares, como es costumbre cada año, se visualiza en la ciudad limeña, donde para los comerciantes están preparados para brindar un servicio de calidad. Como es tradición, aquí en Santa Rosa de Lima, año con año, pues ya estamos ubicados con la venta de útiles escolares listos para atender a la población limeña y a sus alrededores. Realmente las ventas han estado calmadas, han estado un poco movidas, pero esperamos de que a medida de avance el tiempo, pues las ventas vayan mejorando. Sabemos que aún falta tiempo para entrar a las clases y en el transcurso de esos días esperamos que las ventas vayan mejorando. Son conscientes que la pandemia de COVID-19 aún continúa y que les ha afectado de manera directa, pero aún así las expectativas siempre son las mismas. Y a pesar que aún faltan días para el retorno a clases, esperan que las ventas mejoren en el transcurso de las semanas. La verdad que tenemos buenas expectativas acerca de las ventas de este año. Como quiera, la pandemia ha afectado en años anteriores, como el año pasado, por ejemplo, que la modalidad era virtual. Pues la gente se limitaba a la compra de útiles escolares y este año, como se retomará la modalidad virtual, perdón, o semipresencial o presencial, pues esperamos que la gente adquiera los productos escolares. Nosotros estamos aquí trabajando desde el 3 de enero y las ventas han sido pocas. Y como tú dices, faltan dos semanas, una semana para que los estudiantes entren a clases. La verdad que sí esperamos que las ventas mejoren, la verdad que son parte de las expectativas que tenemos y aquí estamos para venderles los mejores servicios, la mejor atención a aquellos estudiantes o padres de familia que necesiten. Los precios de los útiles escolares varían según las necesidades y la calidad en cuanto a los cuadernos. Y la necesidad de los clientes, que van desde cuadernos de 60 centavos hasta 5 dólares. En cuanto a los precios, tenemos una gran variedad de precios, desde la línea económica, cuadernos que van desde 60 centavos, 1 dólar, 1.25, hasta mejor calidad, que sería la marca Norma, la marca Escribe, que van desde 3 dólares, 3.50, 4.50. Pues ahí la necesidad del cliente o la calidad de que el cliente quiera. Así mismo hacen una atenta invitación a los clientes y personas de lugares aledaños, a que se acerquen y disfruten de la gran variedad en cuanto a los útiles escolares. Hacemos un llamado a la población, a los estudiantes, a los padres de familia que vengan a hacer compra de los útiles escolares. Estamos ubicados entre la Iglesia Parroquial de Santa Rosa de Lima y el Parque Municipal y pues estamos listos con la mejor de las expectativas para atenderles a cada uno de ustedes. Doña Ana María cuenta con diversas variedades en cuanto a los insumos escolares, para que la población pueda acceder y disfrutar de ello para este retorno a clases en este año 2022. Iniciando otro año más, con la fe en Dios que vamos a vender. No, por el momento está bastante calmadito porque como la gente todavía faltan varios días para entrar a la escuela. Entonces algunos están esperando a ver si van a dar el gobierno, los útiles y otros ya empezaron a llevar. También estamos aquí ofreciéndole a las personas que acerquen, va a comprarlo. Tenemos variedad de estilos en mochila para niños, para adultos. También tenemos lo que son los útiles escolares. Tenemos cuadernos, plumones, lapiceros, portalápides, todo tenemos. Así que esperamos que ellos los puedan visitar. Ella espera a sus clientes con lo mejor, siempre dispuestos a atenderlos con honestidad y responsabilidad. Con precios accesibles para los padres de familia y estudiantes. Aquí estamos dispuestos a servirles de lo mejor y esperando que todos los visiten, nuestros clientes. Nosotros tenemos ya varios años de estar vendiendo y gracias a Dios siempre hay personas que los vuelven a buscar. Así que aquí esperamos que todos vengan, los jóvenes y también los padres, para que los vengan a comprar. Ellos se encuentran instalados en la calle de la Iglesia Parroquial de Santa Rosa de Lima y el Parque Municipal. De lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta atender a sus últimos clientes. Con imágenes de Brian Flores, informó Paremax TV Noticias, Raúl Prudencio.